No me conozco, no me conozco, no me conozco Y cuando te entro ya lo entiendes para Por el y yo Lo que está cerca de este sentimiento sería un troque eterno Y cuando te entro ya lo entiendo, no me conozco No te entro tu boca, no te entro tus canas Y cuando te entro ya lo entiendo nada Y cuando te entro ya lo entiendo, no me conozco Es un lugar de vida, es un lugar de vida Un lugar de vida, es un lugar de vida Y cuando te entro ya lo entiendo, no me conozco Y cuando te entro ya lo entiendo, no me conozco Y cuando te entro ya lo entiendo, no me conozco Y cuando te entro ya lo entiendo, no me conozco Y cuando te entro ya lo entiendo, no me conozco Y cuando te entro ya lo entiendo, no me conozco Y cuando te entro ya lo entiendo, no me conozco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!